Con el auspicio de Kronos Games H&B Multicopias La Nostalgia y el Recuerdo es Vivir La Tienda de Cevita Y Joe France, la voz que todo Chile quiere escuchar Presentan Cevita Retro Gamers Hola 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 ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu programa de videojuegos Cevita Retro Gamers Ya estamos con públicos chiquillos allá atrás Así que ahí están gozando de las luces y todo eso muchachos Así que el día de hoy, sábado 2 de marzo Vamos a hacer un review de una consola retro muchachos Ya Así que señores y señores En este momento vamos a presentar la consola retro portátil La PPP modelo 12.021 Así es señores Esta consulita es distinta a las consolas que yo presenté el año pasado Ya Así que bueno por algo la compré Así que bueno muchachos Ya sin más palabras Nos vamos al fondo blanco para presentar la consola Vamos para allá Bien muchachos Ya tenemos aquí la caja de la consola Mira que bien se ve Chiquillos Bueno si a ustedes les molestan un poco los colores Ahí recuerden Ahí si quieren cambiarlo a blanco y negro Bueno ahí ustedes ven lo que pueden hacer Ya Así que Bueno para los que quieren luces se pueden quedar con los colores Ya Ya muchachos Ya chiquillos Vamos a iniciar con esta reseña muchachos Aquí tenemos la consola por supuesto Ya Que es una consola por lo que se ve en la caja Dice que es como color azul Pero es negra Ya lo indica acá En todo caso viene en varios diseños O colores Bueno vienen en azul Vienen en celeste Vienen en verde oscuro Verde claro Viene en rojo Vienen en naranjo Rosado Café Púrpura Wow Hartos colores No creen ustedes Bueno Aquí nos indica que tiene una batería por supuesto Ya Ya Acá dice Sistema de bolsillo digital Ya Que bueno Eso Está en inglés por supuesto Ya Aquí está el modelo 12.021 Ya De la serie AD Ya Así que Bueno La La consola Si es un poco diferente A la del La del año pasado Ya que Bueno La La única desventaja Chiquillo Es que no tiene Ruleta de volumen Así que bueno Por lo tanto Ahí Creo que valdría la pena Conectarla al televisor Ya Así que Bueno muchachos Aquí arriba Tiene un Un sistema así como de Como de mango Para que La transportes con tu Con un dedo Si Ya Y Bueno Aquí todo lo que Nos indica la consola Es que Bueno Te incluyen Aparte la consola La La batería recargable Que es extraíble Ya Trae su cargador Trae El cable RCA El manual de instrucciones Y Por si fuera poco Dos Cartuchitos De videojuego Que tal Ya Así que Bueno muchachos Estoy ansioso Por abrir Esta Esta increíble Consola Ya Así que Bueno Con el gentil auspicio De John Franz Que todo Chile Quiere escuchar Ya Vamos a abrir Con paz y ciencia Se logra Esta cosa Ya Esto se abre Así Cuidadosamente Eso es Perfecto Perfecto Ya muchachos Dejemos lo importante Para el final Mientras tanto Le vamos a ir mostrando El resto de las cosas Que traen Por supuesto Que viene El manual de instrucciones Para ver Como utilizar La consola Ya También Chiquillos Tenemos acá El El cargador USB Que es el tipo Eh Tipo de O mini USB Bueno Llámenlo como quiera Ya Pero es como Eran los cargadores El cual Ustedes Ustedes Podían cargar Su Sus MP4 Ya ¿Se acuerdan De los MP4? Ya También Tenemos acá Chiquillos El cable RCA Y Bueno Recuerden que Este cable RCA Es mono Ya Porque Recordemos que Es un Clon Del PSP Ya Es el Bueno El cascarón Es un Es de un PSP Pero El hardware Sigue siendo Un Un NES O un Onachip Ya Eh Bueno Volviendo al tema Del RCA Aquí El rojo Viene siendo El audio El amarillo El video Y el negro Que viene siendo La El jack De 2.5 Que va Hacia la consola Cabrón Ya ¿Qué más Tenemos aquí? Ajá Aquí tenemos Los Los cartuchitos De videojuego Ya Son Parecidos Los de Game Boy Advance Pero no Ya Así que Ahí están Ese es como Un Ese es como Un Minion No sé Y este otro No sé No No Como que Este parece Minion O los dos Pero bueno No importa La cosa es que Vienen juegos Diferentes En estos En estos cartuchitos Ya Ahora sí Chiquillos Vamos a sacar La consola De su bolsita A ver A ver A ver A sacarla Con mucho cuidado Eso es No se vaya a estropear Acá está muchachos Ahí está Señores Mira que bonita es Ya Es negra Ya Ya Es de color negro Digamos las cosas como son Es negro No 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 choquito Ni nada por el estilo Ya Así que Por favor Aquí en el programa No van esas palabras Ya chiquillos Ya Mostrando la consola Aquí está Cabros Vean que se ve Distinta Diferente A A la otra consola Ya Aquí claramente dice PVP Ya O PVP 2000 Como dicen algunos también Ya Vamos a ver si es verdad No Si es verdad Ya Aquí tenemos Las Las flechas O la cruceta Como quieran decirle Aquí tenemos La pantalla Ya Ya Tenemos Las teclas De De acción Ya Que viene siendo El El botón A Botón B Botón X Y botón Y Ya Esta Tiene la distribución Del Del control Del Super Nintendo Ya Pero Lo bueno es que tú Saltas Con el Bueno El botón A De la NES Viene siendo el B Ya Y el botón B Es la Y Ya Los otros botones son Son los turbos Ya Bueno Algo por ahí Ya Acá tenemos El botón de Reset Después Tenemos El botón de Select Y el botón Start ¿Si? En la parte superior De la consola Tenemos la ranura Para insertar Los cartuchos Al lado izquierdo Tenemos el switch De encendido ¿Ya? Tenemos Al lado derecho El El jack Para conectarlo A la tele ¿Ya? Cosa que Es bien favorable En estas consolas ¿Ya? Y en la parte De abajo O en la parte inferior Como quieran decir Tenemos El botón de Perdón La entrada de carga Y tenemos El LED De carga ¿Ya? Conector de carga Y LED de carga ¿Ya? Se enciende una luz roja Cada vez que la enchufas ¿Ya? En la parte de atrás Tenemos El altavoz ¿Ya? Que Que suena Suena horrible ¿Ya? Pero no importa Bueno Esto es Un Más que nada Un adorno Recuerden que Esta es una Una imitación Al PSP Y aquí tenemos La batería ¿Ya? Ya Es una batería De color verde Muchachos ¿Ya? Así que Ya Vamos a cerrar Cuidadosamente Esto Y Vamos a encender Esta Consolita ¿Ya? Atención Atención Y esto dice Así Ahí está PDP Ah 3000 Mira mejor Pues cabros ¿Ven? Aquí dice A ver 800.000 Juegos Bueno Deben ser unos cuantos Pero se van a repetir Así que Bueno chiquillos Ahora pasemos A la prueba final Para ver Para ver Cómo reacciona En la capturadora ¿Ya? Vamos para allá Chiquillos Cevita Retro Gamers Bien muchachos Ya estamos Instalados En la capturadora ¿Ya? Y es el momento De probar Esta consolita Cabros ¿Ya? Atención Atención Esto dice Así PvP 3000 Ahí sí Ah Chiquillo Voy a hacer La corrección No es 800 Es 900.000 ¿Ya? Así que Disculpen por eso ¿Ya? Aquí están los juegos Eh Tenemos el Los Angry Birds 3 Y 4 Dao One Crash 2 Wtf Eh Spider-Man World Cup Aladdin 3 Mickey Mouse ¿Qué más tenemos acá? Bean No sé qué Estoy raro Ah no Dice Nt Bt Ah no Eso es como Un código De la consola No hay que ver Star Soldier Zekros Pika Ah ya Me imagino que Ah ya Sí, sí Se ve acá Quiero acá 1942 The Wind Spy vs Spy Skun Skun Porter Exit Bike Eh A ver ¿Qué dice? Halino No sé No, no No cacha F1 Race Road Fighter Doki Doki con 3 Golf Macros Tag 90 Bomberman Mappy Sky Destroyer Exit Bike Starzol Ah, se están repitiendo los juegos Ya Voy a hacer una pequeña revancha del capítulo de ayer ¿Ya? ¿Les parece? Oh, por lo menos se escucha mejor que en la En la consola, cabro Ya Recuerden chiquillos que en HIV Multicopias puedes imprimir tus labelas de cartucho, mandar a hacer tus poleras ¿Ya? Ahí pueden hacer lo que se te ocurra Si tienes un proyecto y necesitas una voz en off, John Franz es la solución Ya, cabrón Me estoy entusiasmado No Ya Ahora vamos a probar los cartuchitos ¿Les parece? Ya Vamos a probar primero el de la Con el monito de la carita como celeste, algo así Así que ya Démosle Esto Ya, esto va mirando hacia Hacia uno ¿Cachai? Y esto dice así A ver Aquí va a cambiar la numeración ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí ya dice 111.000 ¿Ya? A ver ¿Y este que trae? Angry Bird 2 Mario 9 La Adventure Island Tortugas Ninja Tom Jack Shadex Shadex Slalom Soccer Eh... Samson Ten... Eh... Ten... Jack Fight Warman El Antarctic Arabian Balloon Fight Baseball Binari Land Acá está el Angry Bird de nuevo Ah, y ahí se repiten A ver... ¿Con qué juego nos vamos ahora? Ya vamos con él Este El hack del Adventure Island Y dice Mario World Imagínense Ya Acabo de descubrir Chiquillos Que el 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 cuadrado Yo estoy saltando Con el X En este momento Y el cuadrado Lo que hace es Es el Turbo A Y el B Viene siendo Círculo Ya Está todo cambiado Va a costar Un poquitito Parece que Lo bueno de esta consola Es que tiene Tiene todos los canales De sonido No es como la La otra consola La La otra PPP Y lo raro Es que esa consola Salió ganadora Chiquillos Pero bueno Ya Ya chiquillos Ahora vamos a probar El otro Cartuchito El del monito rojo Ya A ver Cómo se comporta En todo caso Igual Quiero Dejar en claro Que No es que Cuánto se llama Claro Uno piensa Ah no No me leyó El juego Pero lo que pasa Chiquillos Es que estos PoliStation Bueno El juego Ya viene Integrado Lo que pasa es que La consola Cambia 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 los juegos Ya Es como que En el cartucho Están Está grabada La pura ROM Ya Ya Es como que Es como si estuvierais Cambiándole la tarjeta SD A una A la cosa Por eso que Por eso que No vas a notar Cambios en el menú Ya Ya No es que Sea un Un sistema propio A eso es lo que voy Ya Y este es de Doscientos Veinti A ver Sí Doscientos veintidós mil Ya Acá Trae Angry Bird 1 El Ah no No que estoy No importa El Contra 2 O Super Contra Super Mario Star Force Combat Defender The Big World Gr Kung Fu Exerion Frontline Jaws Battle City Poyang Milk and Nuts Está todo al revés Ufo Tennis Lively Boy Bones Ah ya Este es un Es un hack Del Del Mappy Y ahí Empieza Todo a repetirse Pero quiero saber En que En que estado Se encuentra El El Super Mario A ver Donde está Si que lo vi Por ahí A ver Si Acá está Chiquillo Acá está Super Mario Ya Viene Sin El El cartel Original Ya Así que Tengo mi sospecha Que va a correr Rápido Si Tal cual Viene Viene Con todos Los chips De sonido Y viene Con el chip Japonés O Remasterizado Uff Hasta La jugabilidad Es diferente Recuerden Chiquillos Que este Este domingo Este domingo 3 Será La Round 12 De La Banda del Paño La Nota Que Recuerda Vivir Chiquillos Recuerden Que vuelve El Sábado 9 De Marzo A ver Que otro Juego Ya El Contra Dos Vamos A jugar Este Juego Esta Maravilla Espérame Ahí El Voy a seleccionar Este Recuerden Chiquillos Que en Chronos Games Puedes Encontrar Tus Consolas Retro Juegos Y Muchas Cositas También Reparación De Consolas Antiguas Ya Recuerden Chiquillos Visitar La Tienda De Cevita Donde Publico Venta De Cables Algunos Computadores Que formateados Celulares Tablet También Y Eso Por Chiquillos Están Todos Los Botones Cambiados Chiquillos Pero Bueno Si Les gusta Esta Consola Yo Les voy Ajar El Link En La Descripción Ya O Saben Chiquillos Bueno Si Alguien La Quiere Así Avisen Chiquillos Ya Hacemos 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 Treque Tu Tu Nombre Y Tu Número De Whatsapp A Tu Tienes Que Mandamelo A Mi Instagram Seguida Retro Gamer Que Está En la Descripción Y Serás Agregado Al Grupo De Forma Automática Cabros Ya Tenemos Grupo De Facebook También Tick Tick No Chiquillos Hasta Hasta Que Tick Tock Hayan Mejoras Mejoras Visuales Como El Modo Oscuro Cuesta Cuesta Jugar Acá Chiquillos Cuesta Pero Por Ejemplo No Se Si Quieres Jugar Algún Juego Más Arcade O De Disparos Ya Ningún Problema Lo Bueno Es Que Esta Consola Se Puede Con Estar A La Tele ¿Qué les parece a las luces chiquillos? Recuerden que en los comentarios Los voy a estar saludando Ya en el próximo video Porque Recuerden que el día Viernes 8 Tendremos un programa Con una mujer O sea Bueno Con Con mi porora En la feñita Así que Eso chiquillos Bueno Yo Quiero Realizar Que mañana No voy a poder Ir A la A la A la ronda Esa De la La banda Del paño Porque Me voy a escapar De la calor De Santiago Así que Eso chiquillos No chiquillos Con esta consola No se fue en estos juegos Así que Lo siento Ya chiquillos Y antes que finalicemos El El video Ya De esta De esta Consolita Ya Bueno Los puntos A favor Que bueno La puedes conectar A la tele Tiene para cartuchos Intercampeables Ya Consola ideal Para niños Tiene todos Los chips De sonido O sea Todos Los canales De sonido Y los puntos Negativos Es La configuración De los botones Ya Y que No tiene Regulador De volumen Porque de verdad El El altavoz Se escucha Más feo Que Que las canciones De peso pluma Bueno chiquillos Quiero agradecer Por la sintonía En este video Ya superamos Los 950 Suscriptores Y Y bueno Esperemos llegar A los K Cabros A la letra K A los 1K Ya Ahí paró Claro Un habla rápido Y Ahí se entienden Más las cosas Ya Ya chiquillos Nos vemos la próxima semana En tu programa Cevita Retro Gamers Y por supuesto Deseándoles Que tengan Un excelente Fin de semana Y un Excelente Retorno A clase Así que A levantarse Temprano El chiquillo A despegarse De las anas Y Eso pues Cabros Ya Adiós Y esto fue Cevita Retro Gamers Con el auspicio De Kronos Games H&B Multicopias La Nostalgia Y el Recuerdo Es Vivir La Tienda De Cevita Y Joe France La Voz Que Todo Chile Quiere Escuchar Presentaron Cevita Retro Gamers Suscríbete Para recibir Más contenidos